Seguimos con más y las noticias no se detienen. Se habla de una presunta red de 80 personas entre policías y civiles que conformarían toda esta red de corrupción dentro de la Academia Nacional de Policías. Hasta el momento hay cuatro aprendidos. Otras cuatro personas fueron aprendidas por la policía, acusadas de estar involucradas en los hechos de corrupción descubiertos en el proceso de admisión de postulantes a la ANAPOL. Se ha procedido a la aprehensión de cuatro ciudadanos, entre ellos dos ciudadanos que son dueños de las empresas que se han adjudicado para el proceso de evaluación del banco de exámenes. Los cuatro aprendidos son parte de empresas encargadas de elaborar las pruebas para los postulantes a la ANAPOL, según informó el fiscal Javier Aramayo. Las empresas estas sí se han realizado ese tipo de fraude lento, todavía es de que ahí se han elaborado los últimos exámenes ya corregidos y aprobados, con los nombres de los postulantes. Se trata de una organización delincuencial en la que están implicadas más de 80 personas, entre civiles y uniformados. Los cuatro implicados fueron detenidos en calidad de testigos y posteriormente pasaron a ser aprendidos.